Dios te bendiga, Dios te guarde. En esta hermosa hora te habla tu hermano y amigo Josué Rosario. Hacemos este video para animar a cada joven que estará viendo este video, no importando en qué parte del mundo te encuentras. Quiero levantarte los ánimos a través de esta palabra. Había una vez un joven atleta corriendo en una carrera. Y este joven, en su primera fase de la carrera, comenzó a enfrentar unas montañas muy altas. Viendo a la multitud que enfrentaba estas montañas muy altas, la multitud comenzó a gritarle, tú no puedes llegar. Después de pasar las montañas tan altas, el joven ahora se encuentra al frente de un tornado. Y el joven comenzó a correr, pasando el tornado, la multitud comenzaba a gritar más fuerte, ese joven no va a llegar al final. Ese joven no va a llegar a la meta. Pero otra vez el joven pasa el tornado. Y llegando a la tercera fase de la carrera, el joven se encuentra en medio de un huracán. Unos vientos impetuosos, unos vientos terribles. Pero el joven seguía corriendo, mas la multitud lo opinía. La multitud gritaba y le decía, no vas a llegar a la meta. El huracán te va a matar. El huracán te va a tumbar. Al final no vas a llegar. Pero el joven siguió corriendo. Y el joven siguió corriendo a tal forma de que llega a la meta final. Y cuando llega a la meta final, la multitud gritando, llegando él a la meta, la multitud comenzó a gritar bien sorprendente. Sorprendidos estaban ellos porque el joven había pasado montañas altas, un tornado y por último un huracán. Y cuando llegan los reporteros a preguntarle al joven, joven, ¿cómo tú hiciste llegar al final? ¿Cómo hiciste para llegar a la meta si había tantas cosas que tuviste que enfrentar? Había una multitud que te gritaba y te decía, no vas a llegar a la meta. ¿Cómo hiciste? Y llegó de momento el padre de este joven, que era el que estaba a mano a mano con él. Y el padre comienza a decirle a los reporteros, perdone, mi hijo es sordo. Quiero decirle a cada joven en esta hora que estará viendo este video. Quizás en estos momentos la voz del versánimo te está hablando. Quizás en estos momentos la voz de la apatía te está hablando. Quizás en estos momentos la voz de la depresión, la voz de la soledad, la voz de la función te está atormentando. Pero Dios te dice que esta hora hazte el sordo. En estos momentos Dios te quiere dar fuerza, tú que te sientes decaído. En estos momentos Dios te quiere levantar, tú que te sientes en el suelo. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos históricos. Unos tiempos cruciales, pero también sabemos que estos tiempos solamente gritan la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Joven, a ti te digo, tú puedes seguir caminando, tú puedes seguir batallando. Pelea y no te detenga. Dios te bendiga, Dios te guarda.